Buen mediodía para todos, agradecer la presencia de todos ustedes, en particular la del señor Presidente y todas las autoridades. Créanme que cada vez que venimos acá, estos tipos de actividades, firmando un convenio, recuerdo en algún momento inaugurando la primera etapa y ahora inaugurando la segunda, estas cosas nos llenan del alma y uno que está desbordado de tarea, porque para eso nos han elegido y tenemos la responsabilidad de trabajar, son de las cosas lindas que nos toca vivir todas las inauguraciones. Pero en este lugar en particular, créanme que es de los momentos que he disfrutado más, también porque hemos visto cambios y hemos visto realidades y hemos visto eso tan uruguayo que es el trabajo mancomunado entre la sociedad. El Estado hace lo suyo, hace hacer lo suyo, el hospital, pero fundamentalmente la sociedad uruguaya presente a través de las distintas fundaciones, hace un trabajo que no tiene precio. Y eso es lo que nos hace sentir a la mayoría, si no a todos los que estamos acá, orgullosos de ser uruguayos. Eso que tiene que ver con una frase que hoy se dijo, la nutrición afectiva. Eso es lo que brinda esta fundación en este lugar a estos chicos que necesitan afecto, cariño, amor. Y qué cosa más linda de que tengamos del otro lado más de 400 voluntarios ofreciendo ese amor. Eso se encuentra en este lugar y créanme que cuando lo vi por primera vez, que no lo conocía, me llenó de mucha satisfacción y de mucho compromiso. Porque al Ministerio quizás se lo ve en esas grandes obras que muchas veces muy anheladas y que tratamos de llegar a cumplirlas, pero también para el Ministerio, dentro de lo que es la responsabilidad social, tiene allí un programa en la dirección de arquitectura, que es el programa de convenios sociales, que puede dar una mano o sumarse al esfuerzo, como en este caso de los privados y de todos aquellos canguros que vienen a ofrecer su tiempo de su vida. Un espacio que dejan en la familia para brindarles a aquellos que no la tienen o que necesitan de ese afecto en un momento clave en su vida, sobre todo cuando nacen. Todo esto se ve acá. Y todo esto se deberá seguir conociendo. Porque está bueno que cuando viene un presidente o vienen autoridades, esté la prensa y muestre estas cosas. Porque estas son las cosas que van en la pena. Siempre aparecen las cosas que nos dividen como uruguayos. Pocas veces las cosas que nos unen. Y créanme que son muchas más las que nos unen que las que nos dividen. Y esto solamente se da acá, en este país. Así que hoy para mí es un enorme placer estar una vez más acá en el Pereira, acompañando a las autoridades, y viendo un cambio, producto del esfuerzo también de los responsables, que a su vez, acompañado por el personal médico del lugar, siempre está pensando en cómo dar un pasito más y tener mejores comodidades para brindar un buen servicio. Nadie puede dudar que ha habido un antes y un después en el Pereira. Y sobre todo en lo que hace a la circulación, al cambio que tuvo. La primera vez que vine a firmar un convenio, me caía en un pozo detrás del otro. Acá. No había cómo circular con las sillas de ruedas. La gente de las camisas de las ambulancias nos decían que se les caían los pacientes. Bueno, eso no puede suceder en los uruguayos. Y hemos hecho un esfuerzo para revertirlo. Queda mucho, pero el esfuerzo lo hemos hecho. Nos sentimos satisfechos de poder hacerlo. Y ha sido, sin duda, un anhelo del gobierno y en particular del presidente, ayudar a aquellos que vienen más atrás o a aquellos que han sido más descuidados. Nosotros como Ministerio, a través de la Dirección de la Arquitectura, espero que de alguna manera hayamos cumplido, en parte, a cuenta de mayor cantidad, porque siempre falta. También la Dirección de Vialidad, que trabajó en la caminería, como en otras áreas. Simplemente, hoy, más allá del canguro que me llevo, que va a quedar en el Ministerio de Agradecimiento, creo que el Estado uruguayo, nuestro gobierno, y en particular este Ministerio, debe de agradecerles en voz alta por todo lo que hacen, decirles que valoramos mucho, que las felicitamos, y los felicitamos a todos quienes son parte de esta fundación. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias por esta mañana. La verdad que particularmente inspiradora para el traje nuestro, tener esta inyección de afecto y de amor es importantísimo. Añez Buenavita le vamos a pagar el derecho de autor y no vamos a llevar el concepto de nutrición afectiva. Los tres que hablamos en nombre del gobierno, increíblemente nos quedó ese concepto. Capaz que uno lo piensa en principio, que uno da nutrición afectiva. Yo creo que es de ida y vuelta. Porque si escuchamos las palabras de Pamela, el por qué toma esta acción, era un momento en el que ella estaba mal. Y cuando fue, recibió nutrición afectiva. Y esto me hace acordar mucho a muchos lugares que uno visita, hogares de Linau, de ONGs, donde hay distintas situaciones de niños recién nacidos. Y allí veo una complementación público-privada, se dice ahí. En realidad hay gente que trabaja en el Estado, funcionar en el Estado, y gente voluntaria que tiene tiempo y afecto para... Que es muy de la sociedad tribal, ¿no? Cuando se criaba un niño con determinadas dificultades. A veces cuando uno trata de buscar lo más lindo de un individuo, tiene que ir a los instintos más básicos, a los que no están teñidos ni contaminados. Son los que uno rasca y encuentra en su esencia. Y eso es lo que hay acá. Esos sentimientos básicos que, a pesar del trasfín diario, a pesar de nuestros problemas en esta sociedad, a veces es un poco más compleja que la antigua, todavía están vigentes. Sin perjuicio a esa complejidad, yo soy una persona muy optimista. Esta frase la he repetido varias veces, pero no me canso de decirlo, porque a veces tendemos a decir que la sociedad cada vez peor. Para mí la sociedad cada vez mejor. No lo digo caprichosamente. Les recomiendo un libro para esos días que estén bafoneados, que se llama Factfulness, que lo escribió un señor Hans Rosling, que basado en estadísticas, en datos, dice por qué la sociedad hoy es mejor. Yo por lo menos lo veo a mis hijos. Viven una sociedad mucho más integrada, son mucho más conscientes de lo que pasa alrededor, y eso de alguna manera los hace interactuar más y ponerse en los zapatos del otro. Y por eso hoy es mi tercera o cuarta vez en el Pereira, de que soy presidente. No pude venir cuando inauguraron la caminería, vino Beatriz en representación. Y coincido con el director de ACCEB, lo mejor de nuestro país. Porque no es solo la mejora en los aparatos, la mejora en los instrumentos, que es necesaria, por supuesto, pero siempre lo que termina primando es el recurso humano. Siempre. Hay estudios, dos profesionales de medicina me dirán, que comprueban que cuanto más afecto recibe un paciente, tiene más posibilidades de mejorarse y de curarse. El otro día yo estaba en un poblado muy chiquito que se llama La Hilera, en Tacuarembó, fuimos a llevar una ambulancia. Que es vital, una ambulancia en un poblado más chiquito. Y allí me encontré con el personal de ACCEB, de la RAP de Tacuarembó. Fuimos con el presidente de ACCEB. Yo esa... Disculpen los hombres, pero esas mujeres que estaban ahí, la fuerza, las ganas, suplen cualquier ausencia material. Y uno lo ve en el Pereira cada vez que viene. Yo me encuentro con los funcionarios del Pereira y de alguna manera siempre tienen esa vocación de hacer algo más que es por las horas que le pagan o por el servicio que prestan. Y eso es cuando una sociedad mejor, una sociedad crece, cuando hacen más de lo que deben. Y ni que hablar también de los voluntarios, que tienen su vida, sus problemas, sus familias para crear. Yo tengo todavía más para dar. Y dar también es recibir. Y por eso el concepto de nutrición afectiva me quedó andando y me lo llevo. Vamos a citar un tiempito el derecho de autor y después se va a ir a ir para que va a ser de todos. La definición de clásico es digno de ser imitado. Así que ojalá, por lo menos en el servicio público, la nutrición afectiva se convierta en eso. Vi acá atrás a Carrero, que seguramente no venga a decir un discurso, vaya a cantar algo. Y me acordé de una canción de él, de ellos, de la Rona y de él, que se llama Conclusiones. Que es un homenaje al padre Cacho. Y que en un momento de la canción habla de cuando un niño crece en condiciones muy adversas, en la violencia y en tantas otras cosas. Fíjense qué importante es estar hoy acá en el Pereira Rosel, un lugar por excelencia donde pueden venir los uruguayos, sobre todo los que menos tienen, que se encuentre con gente que dona, con gente que apuesta, con profesionales de la salud, con los funcionarios de ACE y con un enorme número de voluntarios y sobre todo voluntarias que mutuamente intercambian eso que es tan lindo que hoy nos llevamos, que es la nutrición afectiva. Así que, de corazón, gracias. Nos cargaron las pilas porque el día de hoy, que es bastante largo, seguramente se haga más liviano y con un poquito más de alegría. Muchas gracias. Muchas gracias.